Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en David Conoce les vamos a presentar un video de una cueva, ¿no? Llamada El Infiernillo. Y antes de iniciar con esta aventura vamos a hacer una pequeña entrevista de la historia del infiernillo. Es que entran por el infiernillo. Entras, pero aquí te agarras en mis pies, yo no me voy, es que le dijo ya. ¿El tilulín no entró? Es que agarras en mis pies, que le dijo. Yo me voy gateando, no te sueltas. Yo le agarraron a ustedes, que gateamos, que se iban. Y adentro, es que entraron, normal, pues para buscarse, cuando él miraba todo, había platos, mercadería, todo, todo. Él lo vio. Agarró él una tijerita, una tijerita agarró, dicen, de... Cada vez oro, todo esto. Lo agarró en la tijera. Y que sintió mal, dice, se vino, votando. No te vayas. Se salió y se vino, y yo lo dejó adentro. Se alojó. Se alojó. Un poco escalofriante de aquel lugar, ¿no? Vamos a ir a conocer. Espero y no nos asuste nada, ¿no? Que nos vaya todo bien. Y sin más, acompáñenos en esta aventura. Estamos llegando. A la cueva del infiernillo. Mirenme. ¿Por dónde? ¿Por acá? Sí. ¿Por ahí? ¿Por ahí de ahí? Sí. ¿Por dónde? Vamos a subir por aquí. Con cuidado, porque hay bastante humedad. Sí. Acá está hecho. ¿Ah? Ahí está. Este es... Por aquí vamos a entrar, ¿no? Mirenme. Por aquí vamos a entrar, ¿no? Nosotros. Sí. Bueno, ahora es nuestro turno de ingresar. Ah, ya. Miren. Hay que entrar. La única manera que se puede ingresar aquí. Han ingresado primero. Miren cómo es aquí. Un espacio demasiado amplio. Mirenme. Ahí está, ahí está. Hacen bastantes rituales. Por acá hubo un murciélago. Mirenme. Hubo un murciélago. Mirenme. Y es que se fue por allá. Ya no lo podemos ver. Mirenme. Y aquí está el lugar. La entrada es por aquí. Miren. En este lugar no hay en mi mundo. Este es un tipo de señal. Estamos incomunicados. He pensado que era más cortito el entrada. Así como el de abajo. Pero ya velo ahí. Yo tampoco. ¿Cuánto tiene de altura acá? Acá debe tener un metro, ¿no? No. No, miren. Un metro y medio, ¿no? Un metro y medio. No, papá. Mirenme. 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 No, ven. Júdo. . Sabe. Que sepan. Que sepan. Que sepan. Que te sigan al rato. Péjate. El tradicionor. Miren. ¿Qué? Si, pero mira que se raja, vea, en algún temblor, claro, mira. Si no, rajadas hasta ahí. Tremendo peso. Aquí se lo cultivo, ¿dónde dicen? ¿Aca? Si. ¿Que se metió? Solo. Solo entró. Ah, puta. Pero creo que todo aquí también, tío, pero, pero que pues con tu vieja. Solo, pero que, ¿de día? Si, entre no lo tenía solo. Ni que gana. ¿Ves ahí sentadito al cojo? Ponte esa de una pelada y vamos a cueva. Ahí no me quedo. Bueno gente, hasta aquí llegó el final del video. Gracias a Dios, todo nos fue bien. A la hora de que edité el video, logré visualizar la imagen de un lobono en la roca. Y, gracias a Dios, como les dije, nos fue bien y espero que se suscriban, compartan el video, denle un like y estaré subiendo próximamente un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!